¡Venga, miren! ¿Se imaginan la que gane? ¡Se va a ir al Mundial! ¡A Japón! ¡Con la selección! ¡Apoyarla! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ver los partidos en vivo! ¡Conocer en persona a los jugadores del tri! ¡Mi corazón! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Sí, yo no le prefiero jugar fútbol en una cancha que verlo. ¡Ay, papá! ¡No manches! ¡Las dos cosas son chidísimas! ¡Imagínate estar en el Mundial! ¡Es otra onda, Pau! Sí, sí, sí. Pero lo malo es que solamente una va a ir a Japón. Pues sí, ¿sabes qué? Sí, está un poco difícil porque hay un montón de chavas y mira, con falda arreglada. Con obligueras y de nosotros cómo nos venimos. ¡Mi amor! ¿Cómo estás? Él es el director Lorena, mi hermosísima novia. Mucho gusto. No sabía que tuviera a Fabián una novia tan bonita. Perdón, pero hay un malentendido. Este, mira, vete adelantando si quieres. Yo tengo que hablar con mi chava. Ahorita te veo. Sí, sí, pero no te tardes porque nos faltan muchas chicas por ver todavía. Señores, apurándonos, por favor. Oiga, ¿qué onda, eh? Fabián presuntó a Lorena como su novia. Ay, por favor, la neta no me extraña. Si Fabián se fija, un objetivo está a sobres hasta que lo consigue. Pues está claro que ese objetivo es Lorena. Y no la va a dejar ir tan fácilmente. Oye, ¿qué onda, Fabián? ¿Por qué dijiste que somos novios? ¿Y por qué me besas? Tú y yo no andamos. Sí, mira, lo que pasa es de que ya se había hecho un casting y ya había unas chavas seleccionadas y la verdad no quería que ustedes se quedaran fuera. Bueno, aún así no tenías por qué besarme. Ok, mira, nada más le quería dar un toquecito de realismo, pero... Bueno, si no me equivoco, tú fuiste la que empezó a decir que tú y yo andábamos. Bueno, sí, pero... pero ya no. Yo regresé con mi novio y no quiero tener problemas. Además, espérate, ¿cómo que... cómo que tú y yo tenemos que fingir ser novios para hacer la prueba? Digo, si no podemos, no hay problema. Déjame y les aviso a mis amigas. Ay, chaval. Oye, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? Este, sí. Jugando fútbol me he torcido el tobillo, pero no me duele, te lo juro. Poquito con movimientos bruscos, pero no. Pero estás bien. Sigo. Bueno, ya, regresando a lo anterior. En buena onda, haz la prueba. Mira, tú quieres ayudar a Paulina. Yo también. Yo, el viaje le va a ayudar mucho. Y si hice todo esto, fue nada más para ayudarlas. Ándale, quédate a hacer la prueba. Está bien, pero con una condición. ¿Con cuál? Que me prometas, que me jures que no me vas a volver a besar. Lo prometo, te lo juro. Quédate.